Hola amigos, espero que disfrutéis de este capítulo y que lo apoyéis como se merece Sin más dilación, dejad un buen like para más vídeos como este Un placer y disfruten ¡Hasta ahora! Vale, para esta o para la otra, para esta Vale, opción de recarga Yo creo que va a ser este Capencia de cargador Eh, que no veo, que no veo Vale, tenemos más Este Ah, requiere una Ah, amigo, vale, vale Vamos a meterle un tier a cada uno, sí Eh, disparar arma más rápido, meter por ciento y tal Ah, que luego, en tuyo que tendremos En tuyo, bueno, no lo sé Escopete y tal, pero bueno Menos de recarga, vamos a hacer una megapistola Megapistolón No, pero bueno, me gusta más la pistola Estar un tier a la cabeza es muerte, ¿no? Vale, todo lo demás necesito ya ganzúas, creo que era, ¿no? O algo así No, que no sé qué es eso Vale, aquí podríamos... Venga, vamos a mejorar también, ya que estamos Nos costará 15 o 20, ¿ves? 15 o 20, pues por dos no podemos hacer varias Este Al otro, lo he estudiado de primeras El tema de la munición Que tengamos un 15% más en... Como tal, porque así intuyo que podremos tener más balas, ¿no? No solo 20, eso es creído La verdad A ver, y si pongo la otra Era aquí Vale Vamos, 8 y 12 Perdón Se recarga, ¿no? Ah, no, no se recarga Ah, antes eran 6 Vale, y eso ya está Vale, pues vamos a continuar Balitas Las balicas Lo que me hace falta son los suplementos Eso, gente Porque si no, no puedo Pues eso, mejorar como tal Mis habilidades O capacidades Vale, para ir al camino principal Eso parece Esto es zona de luteo Ah, bueno, hay varias zonas Vale Vale, pues... No, después de esta increíble vuelta Puesto todo esto es de arte Qué bonito Estamos aquí En el mismo sitio Epa Vale Subamos, pues ¿Me suena? A ver, hay gente aquí No Bueno, ya que no nos ven Al menos los zombies O la linterna Más que la linterna George Washington Mira qué chulo El señor ese Nada, ¿no? ¿Y aquí? Eh, esto que es Una ganzúa, una tijera Susto viene ahora No sé No me acuerdo Cuidado con la cabeza De esta parte no me acuerdo de nada Voy a tú No estás No estás A poderte, ¿no? A ver Es que eres un poco burro Yo, eh Tú y yo Vale Buscaré cómo llegar hasta ti Hostia, chasquadores Corre Por ahí Quipo Perfectamente Pero bueno No quieres pasar por aquí Vale, Joel No te preocupes Asete el digno Tres Me jodas, tío Esto puede ser un sprint, eh Esto está cerrado Sí Oh, no Callarse Un nagel ruido Dan puto miedo Vale, en tuyo que es por ahí, ¿verdad? Por esa puerta A ver Si hago así ¿Qué era más cara? Si hago así Vale, las balas botas Pues de muchas gracias, Robin Corre inútil Corre No No, despacito Tírale Tírale fuerte Ah Pero es gilipado Ya está el fin Es tío Es tonto El pobre tío Es tonto Muchas gracias, Robin Tío Muchas gracias ¿Tú te crees? Estoy con todo esto ahí Y el tío ahí ¿Qué tal detrás, hombre? Voy a apagarlo, tío Aunque no me detesten Me parece un poco ilógico ¿Sabes? ¿Sabes? Vale, cuando estemos allí Vamos a ir muy despacito Y ahora sí Ahora sí Ahora despacito Ven, no hay problema Le ha sudado la polla No te digo A este Que puto inútil, tío Ahí está despacito Digo Tira para adelante Hombre ¿Qué te ha visto? Creo que me lo he visto No lo sé Creo que sí Se está pegando ¿Qué cojones? Una orgía Aquí ¿Qué pasa? Tengo la camisquierda Un zombie, ¿verdad? Sí ¿Qué ha pasado? Toma Palo Lo diente Toma Echala ahí Corre Y pataco Toma Toma Y toma ¡Hijo puta! Tira para allá Me cago con tu padre Tira para allá Me cago todo No, y me pego otro también Tío, a dos manos no, chaval Me está pegando que te caga Joder mía ¡Alto disparo! ¡Ay! Que de verdad Es aliado, ¿no? Vale, vale Vamos a la camiseta ¡Hijo puta! ¡Tira para allá, coño! ¡Tira para allá! ¿Todo bien? Susto Ha pegado Vamos a curarnos Más de bien la paliza Oh no Son hinchas del fútbol Hinchas radicales Oh no Vale No pasa nada Menos mal que apenas He paniqueado Qué guapa tú Amigos Hemos conquistado esto ¡Ingleses! ¡Al carajo! Mejor de españoles Mejor Siempre Si me has ido liando un poquito ¿Eh? Pero bueno ¿Todo bien? Dale a la tía Eh, espérate Esto se abre Ah, pues no Eh O una botella Lo que yo quería ¿Qué pasa, amiga? Decime Dime Tess Tess ¿Estás bien? ¿Aún respiras? Sí Te doy cuenta Esa, host Vale Entonces estoy bien Te digo Madre mía Tú Todo lo intenso aquí Tú en un momento Me pego Pum, pum, pum Y luego contra los otros Me tiene que pegar A los dos a la vez Chacho Una lluvita, hijo Tenemos que cruzar Pues Pues sí Un momento, ¿verdad? Qué guapo, eh De todo tirar el edificio, tío Uf, qué chulo, tío ¿Qué es esta? Ah, una tabla, vaya Atrás Ahí está Ese es nuestro edificio ¿Es en este? Sí, ¿no? Con ese aquí Sí, sí Aquí, ole Qué bonito, ¿eh, gente? Mira Allí el Capitolio, ¿no? Eso El Ayuntamiento Creo que es Tío, qué dolor de culo tengo Madre mía Oh Uf Porque hice ayer No, el jueves piernas Hoy, sábado Tengo el culo curioso De hecho, parezco un gorila Gente andando Así, voy a ser andando Fuertamente, parezco un gorilina Tendría que saber Sí, una vez Una vez La naturaleza Se ha abierto paso Después de 20 años Sin ponerle ningún tipo de control La naturaleza Resurge Y toma lo que fue suyo Concéntrate A sus órdenes Yes, sir Está guay, ¿eh? Si Está al fondo Sí, sí, sí Mira, ya hemos llegado Mira, vamos Voy a coñazo Si no tengo que llegar Hasta ahí Es justo en esta esquina Venga En marcha Tú Voy a ir por aquí Sí, es importante Gente Al menos En este juego Aunque te digo Esto igual al principio Luego ya Cuando llevo unas cuantas horas Diría Hasta el zipote De buscar cosas Y luego Las llegadas Pero bueno Vale, esto es Para allá Perfecto Menos mal que Fueron inteligentes Y se pusieron las cosas O el camino principal Con una Con el color amarillo ¿Sabes? Es como lo representa Te quitas el medio O te aplasto ahí Siempre el medio, hombre Parker Allá vamos Qué bonito Es Washington Como todo Ya estamos Tess Bueno, no sé Si está Washington Sí, ¿no? Creo que sí Qué bonito Todo dorado ahí Mientras siga ahí No sé nadar Oh Mira, por la derecha Parece que no cubre Sígueme Sígueme Y aparto el punto de medios ¿Sabes? Me alegro de que Más le hemos contratado Sígueme Sé que os pagan Por esto Pero Os Intento Dar los Cuidado Te voy a decir Digo Que a ti te cubre Te voy a dar Vaya Y ¿Qué vale? Ah Eh Massachusetts Statehouse Massachusetts Me parece un nombre Muy bien La palabra Massachusetts Más chachuchas Más chachuchas El ayuntamiento Recuerdo Recuerdo Me vienen Recuerdo de venir aquí No 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 Vaya Te irá con los que Nos tenemos que reunir Aquí se hubiera acabado el juego ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Qué haces? Quizá Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo Solo Mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Vamos a casa No Yo no me muevo de aquí Aquí mi subwapo Mucha ciencia energúmenos Dieme sardos ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? No me No me toques Mierda La mordieron, ¿no? Está infectada Por eso está tan así Pienso, no me acordaba esto, ¿eh? A ver, ¿dónde la has mordido? No tendría sangre ni nada Tienes que ser las piernas, ¿no? Ah, joder, macho Pues no ¡Oh, Dios! ¡Qué fuerte, ¿verdad, gente? Saber que vas a morir, tío Mucho cierto ¡Esto es real, Joel! ¡Pierto! Leo Gamer, bienvenido Y espero que disfrutes mucho el juego, tío Está muy guapo Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, ¿qué lo harás? Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda No, gente, te lo digas spoiler, tío Pues te dices Momento esto, momento sad Es porque algo pasa aquí Entonces ya es spoiler, tío ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Entonces no sé Si tiene 40 años 50, tío No sé qué A ver lo diferente Lucharé No, vete Vete ya, hombre Vete de una vez Lo siento No pretendía esto Muévete Así es, amigos Así es F por test ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado Alto Está muy bien Vale Lleno ¿Esto qué coño es? Es este El botiquín Venga Venga Ahora sí ya puedo cogerlo Ahí estamos Let's go Así me gusta Niño Aquí no habla nadie, ¿no? Bueno Teniendo en cuenta No puedo pasar por aquí Elija Siempre te apunto me dio Pues sí, amigos Tess Bueno, que siempre ha dicho yes Está un poco F la amiga, ¿verdad? Madre mía, tú Tiroteo Bueno Se ha cargado a dos F por ella No se puede hacer más Ni menos Sí Parker Hostia 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 Nuevo juguetito Bueno Uh Cerrojete Madre mía Se viene Se viene Voluncio, ¿eh? Es posible de caza Cinco balitas Igualmente ¿Qué pasa? Lo tengo Vaya No lo doy Vale Pues como te dan a esto Ah, que encima No había matado un tiro Pues Bueno, mira Vamos a acabar De rápido De hecho de arma ¡Hijo de puta! No puedo iniciar Perfecto Poder iniciar, a ver A ver Vamos a iniciar Ah, ya me han visto Ah, hay disparo Un tiro Segundo Ah, todavía no O sí No, todavía no Es que no me hace Si tarda Entre disparos Disparo Es que realmente Bueno, a ver Tiene mucha más precisión De lejos Eso es cierto Vale Es que no quiero Que no me pegue No me quites Esa luz Balas Bueno, venga Por lo menos No tienen balas Epa Fuera, vale Vale, ahí unos cuantos calabres Debería haberlos A ver si tienen algunos balas y tal Balas Lleno ¿En serio? Joder Si te balas solo A ver que me repa, tío Pues nada Como me van a dar balas de esta Vamos a ir solo con esta Aquí De revolver, ¿no? Ah, no No hay balas de revolver Vaya por Dios Vaya por Dios Vamos a ir con este entonces Se tarda dos años De descargar, tío Eh No tengo, ¿no? Ojalá sí Está guay que todo lo que tenga Se vaya incorporando al cuerpo ¿Sabes? Que todo sea visible Todo lo que vayamos cogiendo ¿Qué hacemos? Joel, ¿cómo vamos a salir de aquí? De acuerdo Vamos a ir por ese salón Vale Agáchate No sé cuántos más hay No voy a tener a nadie Parece que vayan acercándose Así que muy chiquito Tiene que estar por aquí Ahí lo vemos Vale, ya de menos Vamos a contar Que hay cuatro Por lo menos ¿Vale? Yo creo que con cuatro Me los follisqueo Epa Bueno No me digas Bueno, el puto gasco, tío Le tengo que pegar Para que se me iba Agacho Agacho El tibag Vale Bueno, al menos han muerto dos Con dos disparos Ah, bueno Le quito el casco ¿Verdad? Creo que sí Ah, bueno, claro Bueno, me tengo que disparar La cabeza Sí Pues tiene Mierda esa Vale Pues me quedo sin balas Vamos a ir con este Que me van a dar balas De este 100% Paso por delante Tenemos uno ahí Se me van a chover Otros dos por menos Estás Uy, va Voy a disparar a la S ¿Dónde están? Vale Son dos ¿Dónde estáis? No lo veo ¿Tú puedes? Negativo Madre mía Cuidado Estoy traviesado Más de mí que no, eh Corre Eli Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Todo el brazo Tú, me lo cargué igualmente Descarga, amigo Recarga Me cago en tu padre Todo lo que me ha dado Esto Bueno Nos ponemos al cubierto Toda la frente Haz el ratita Perfecto Me lo doy A poder A poder A poder Ah, bueno No puedo matarlo, ¿verdad? No, no Vale, no me deja avanzar No pasa nada No, así no va a pasar nada Atacar Toma Tranquilidad No va a pasar nada Esperemos que me den bala Vale, cuatro Me dan de estas ¿Por qué? Por ejemplo, ¿sabes? No las he gastado Pero me dan cuatro Estupendo Vale, vamos a volver a por estos Así han dado algo Vale, aquí hay sangre No me da una mierda Perfecto Me encanta Te digo, esto es algo Que no comprenderé nunca De los videojuegos O sea, ¿cómo es posible Que una persona A la que has matado Que tenía cierta cosa Luego no te dé eso, tío? O por lo menos A la munición O sea, entiendo que Bueno, la arma vale No me la des Porque puede ser muy chetado Y con un MP5 O un fusil O un M4 Vale Pero hostia Dame balas, cojones Dame balita Dame balita Y te digo La escopeta Un poco tal Tú esperas que cuando Le vayas con la escopeta Que mate de una Si no, ¿para qué la vas a coger? ¿Sabes? Porque literalmente Es mucho más lenta Eso sí que fallan Llego yo Vale Agáchate Punto la zona al metro Que asco la tengo al metro, tío Mantened la posición Y esperad refuerzos Mantened la posición ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía Es inmune ¿Los has visto? No, está vacío Es una puta broma Han pasado por aquí Vale, vámonos Solo hay dos, ¿no? Vale Para Me ha visto el otro No No lo veo Ah, vale Que hay Se ha morido tu amigo No te has dado cuenta Mal rollo Toa Mira Ni lo ves Ni lo verás Y balas Ninguna Por supuesto ¿Ves? Es algo que Nunca me... Ah, ¿sabes? Qué bonito Ese rayo de luz ahí Por allí Sí, por allí Pues nada Toca sigilo Pase, claro Me he metido a jugar Un juego que es full sigilo Prácticamente Pues ya mirás tú Espera, aquí tiene que haber algo Por cojones Bueno, pues por cojones De mono, ¿no? Yo creo Porque no hay nada Sí, no hay nada Hostia Ya se nos ocurrirá algo Eh... ¿Y qué hace ella? ¿Qué es lo que hace exactamente ella? Ah, vale Estás aquí Vale, vale Vale, pues Dame un segundillo Que busque algo por aquí ¿Me puedo subir a algún lado? A ver Ah, pues nada más rápido Gracias Estaba haciendo ya un poco imbécil Vale, por aquí no puedo Espérate que me quedan atascados Ah, vale Puedo bucear Eh, me acabo de ver por allí Vale, he visto allí la salida Vale, estoy buscando A ver si hay algo enterrado Por algún lado Pero no Es por aquí, vale Por ahí Cojo aire Al lío Diré que se ve bien debajo del agua Pero se ve todo rosa Así que Vale Vale, lista Pero yo he tomado por saco ¿No? Ah, no Viene para aquí Vale, vale ¿Qué me dirás, Carmelo? ¿Por qué no vas tú ¿Por dónde va ella? Pues porque Somos gilipollas La verdad Ahí es, vale No, ahí no es Así encontramos algo por aquí Así rápidamente Vamos a hacer Vamos a hacer De transportista Más O sea, somos de transportista De un transportista Casi, casi Mira que morado Toc, 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 toc Venga, Eli Tírate para acá Pero sí, un poco absurdo ¿Verdad, gente? Que en vez de ir ¿Para dónde va ella? Vamos aquí mojándonos Porque sí Sube Subite ¿De verdad? No, de mentira Vale, vale Oh, qué doble culo Vale Cuidado Te tengo Ángela, por ejemplo Y... Cuidado que la matas Cuidado Madre mía Ella no sabe nada Bueno, eso dice ella Porque yo la he visto Bueno, realmente no sabe nada Y hace poco Fuimos a la piscina y casi se ahoga Porque es una burra de cojones Puedes ir por aquí No porque se hundiría esto Ah, gracias Es verdad Porque se mete para la parte profunda Y no sé qué Y yo estaba ahí haciendo la del Tinky Winky Y digo, ¿dónde iba? Digo, bajé por ella Para subir Digo, ¿dónde iba? Dice, no Que iba a impulsarme Para bajar, me bajó el toro Y iba a impulsarme Digo, sí, sí Digo, venga, anda Tira para arriba La tía Luego hicieron una jugadilla Y la mica se ahoga Anda que no trago color Madre mía Y sí, te voy a enseñar Te voy a enseñar a nadar Te voy a enseñar a nadar A jugar a los videojuegos A jugar en consola En PC No sé, te voy a enseñar A muchas cosas Pero bueno No quiero decir nada Porque valen muy pronto Pero estamos viendo Para vivir juntos Y todo eso Es un poco total Pero Es pronto todavía Porque llevamos unos meses Pero prácticamente Ya vivimos juntos Tío Nunca Y bienvenido a todo Gente, bienvenido Fan de las tartas De mi abuela Grande No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca Te matarán Sí Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo Que me debe favores Tal vez nos pueda Conseguir un coche Vale Movamos el culo Movamos el ojete Ve, mira Estoy buscando A la mochila Creo que no tiene nada Así De otro juego suyo Creo Allá vamos Lincoln Será más rápido Atravesar por aquí Ve, pedazo de bote Mira, niña ¡Ojo! Las garzas ¿Qué? Ah, claro Nunca había visto La naturaleza ¿En el bosque? Mira Un conejo Pues lo mato ¿Por qué no me llevas Con Marlene? Si estaba a la altura ¿Por qué te dejó Con nosotros? Quizá ahora está mejor Chica, no te enfades Pero para empezar La probabilidad De que tu amiga Sobreviviera No era demasiado alta Es más fuerte De lo que crees No importa Porque dudo Que pudiera llevarnos A ninguno de vuelta A la ciudad De una pieza Créeme Cabele todos reflejos ¿Eh? Mucho lado Muy bonitico amigo Muy bonitico Y si te has arrazado Dice Piensa que cuando vivan juntos Va a ser cuando realmente Vais a daros cuenta De si Si estamos Hechos para estar juntos Vaya Por aquí Es un alambre de espino Tenemos que rodearlo Aquí podemos saltar O si Una buena barra Uy, que buena Mira Está mejor ahí ¿Tú? Baf ¿Tienes buena convivencia? Melo Si, la verdad Que yo no digas Tico Impresionante gameplay La verdad Amazing Spiderman Vale, pues por ahí no es Obviamente Mierda Si Por aquí tampoco Vale, pues tenemos que buscar Unos tablones Ah Ojalá Justamente Es un perro Me come tú Justamente Vale, tengo que subir arriba Ahí tenemos Tengo que subir arriba Y cruzamos la patro Está mirando justamente al suelo Y gotilla de frente Y si gente Jugaré al God Al God Jugar al Ragnarok Pero bueno Hasta dentro de un Me lo han dicho antes Que en octubre sale Pero si lo jugaremos en directo todo Además también lo mismo Igual que aquí Jugaremos todo en directo Y luego lo resubiremos Para Para el canal principal ¿Vale? Capítulos de una hora Como este ¿Vale? Como casi todos los capítulos Que suelo subir Cada dos días Y etc Observar ¿Eres tú, Bill? Iglesia ¿Dónde soleís veros? ¿Eh? Parkour En distintos lugares Me va a estar tozado No me voy a dar ¿Por qué es esta vacuna? Sé que es donde vive Pero Nunca había estado aquí En persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Que bueno Mira En octubre El 28 de octubre El Modern Warfare 2 Ese es juegazo También lo jugaremos aquí en directo Y el 9 de noviembre El God of War Vale No hay nada que para lutear Una pelotita ¿Se puede mover la pelota? Ah Se ha ido Está igual Ah, tú escuchas No hay algo, ¿eh? Hay gente de más Mierda Atrás Venga Tengo vainas de esta Sí Me he cargado Sí Estaba pensando Estaba pensando Gente Digo, vale Digo, me lo cargo Digo, vale Me lo puedo cargar Pase que no tendría más dagas Tendría que hacer hasta licuar Y luego me he puesto a pensar Igual no es necesario cargársela Hay otro más allí Pero bueno Igual por si acaso Sabe, no sé Por aquí Prefiero no tener nada ahí ¿Sabes? Uy, el protocol El Calisto protocol ¿Qué día? El 2 de diciembre Vale De hecho De hecho, Kevin ¿Me puedes mandar Todas estas fechas En un tweet? Por Twitter Así las tengo O sea, creo que tengo La mayoría apuntadas Pero por si acaso No sabes Así las apunto ¿Sabes? Para yo tenerlas y tal ¿Estás bien? Estás resopado tú Estoy intentando Aprender a silbar No sabes ¿Suena como si supiera silbar? No Uuuu Qué grande Recuerda Recoger más pastillas A ver si puedo conseguir Un poco de munición Solo quedan 3 semanas Hasta la próxima entrega De test Y vale, sí Si nos la sigue Cualquiera Perfecto No hay problema Gracias igualmente Kevin No hay problema Sí, sí Me lo manda alguien De esta No hay problema Gracias, gente Esta es para la calle Sí, es por aquí Si supone Sí, pero allí no hay salida Vale Para allí hemos entrado nosotros Hemos ido por aquí Ah, vale No, pues si Somos medio mongers Vale, pues es para allí abajo ¿No? Aquí no hay nada más Me agarro un poquito Que está aquí abajo Vale, voy a hacerme otra más Vale Uuuu Está ahí, verdad Sí Me voy a cargar, eh Bueno Joder Es necesario Pregunta ¿Es necesario Pasar por aquí Y matarla? Sí, por aquello ¿No? Entiendo Porque justamente Quiero expresar No No Bueno, me voy a cargar Pero bueno Por cargarme No creo que sea necesario Matarla Ya Pero bueno Pues ok Vale Vale, pues si no es por aquí Y por aquí tampoco Es por la casa Sí, pues entonces Nos hubiéramos evitado Uno de estos De hecho Por allí arriba Parkour No sé por aquí arriba Nos podemos haber evitado Literalmente a los dos Ah, no Por aquí arriba no es No, es entretejado Tenemos que ir arriba del todo Eli Lo siento mucho Es que soy medio imbécil Vale, lo siento No pasa nada Son luces de De sensor de mi mito Me parece Son luces de la puerta Vale, aquí es donde Estamos nosotros Está estupendo Me sigamos subiendo Oh, no No hay más sitio Que claro, no Vale Es por fuera 100% Vale, aquí ya hemos estado Ah, por aquí Soy gilipollas, tío Soy tonto ¿Qué pasa? Sí, literalmente Soy tonto Pues sub, Eli No Ven, impúlsame Ah, vale Vamos, amigo Que sigue, ya lo he visto Venga, hombre Dejate de estupideces Muy bien Trae ese pie Lo he hecho No hubiera hecho falta Matar a ninguno, eh No gastar nada Pero bueno También hemos cogido cositas Tampoco hay problema Claro Pero el tema de agas No ha rentado Pues Vale Parker A ver Se pesa más que tú El palo, Eli Ah, no, no Esa no Tengo la barra de guapa Okidoki Pues es justamente por allí Por el jueguito Brumo En fin Iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermano Y lo que es más importante Era un luciérnaga No Sabrá dónde llevarte Ah, vale Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar el coche Sí, te lo digo Ni idea de esa caja fuerte Si misteriosamente la supiéramos y tal Sí que la metería Pero En fin ¿Qué pasa? Serás disparado You will be shot Bueno, te dispararán Sí, bueno, sí Te dispararán Mira Sí, se trata de artesanía débil A ver Que yo sepa Solo él Ah, perdón No pienso en marcharme sin esa caja fuerte Ayuda a Braz a cargarla en la camioneta Y por si necesitas la convención es 5, 17, 21 Vale 5 Pues para arriba que voy otra vez Corre Pero corre más, hombre Yo he matado dos horas en llegada 5, 17, 21 Grande ahí Me encanta ese más, ¿no? Fruta de vacación Vale 5, 17, 21 Estaba aquí, ¿verdad? Sí, ahí está A ver qué nos da Si nos da gente Suplemento Perfecto, ¿eh? 5, 17, 21 Evacuación obligatoria Pero, ¿a dónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera Ojo, munición de rifle Eh, antibiótico de esto Complementos Eh, beneficios y suplementos Vale, podemos o dos Una mierda Una mierda Yo creo que sería O este O este Sí Gente, creo que la primera vez que me pasé el juego No utilicé ni un solo suplemento de eso, ¿eh? Creo que no utilicé ninguno, tú Me parece Te he recordado Ha dejado ya el fuego Ah, está ahí Por aquí va a ser yo creo Porque ahí está todo ese O sea, todo eso vallado Esto está demasiado bien Dios Madre mía Qué guapo, tío Qué demonios era eso Qué guapo Eso Sería una de las trampas De Bill Me ha gustado Hay que tener cuidado con las explosiones Pobre psicópatas Así Qué guapo, tío Literalmente Eso va a pasar por no tronear Bueno Nos ayudaba a colar cosas en la ciudad ¿Sabe? Cómo encontrar cosas A ver si no acabamos volando por los aires En su busca Tú ve con cuidado Todo irá bien ¿Qué panía? Daga Eh ¿Puedo hacerla? No puedo, tío Joder Si no hubiera matado a los putos chasqueadores, tío Cago, tío Hay otro más, tú Eh, ¿esto qué es? Las flechas Uh Creo que sí Vale, una escalera Me gusta La escalera Entiendo que es para el camión, ¿no? Usemos esto para pasarlo Vale ¿Qué es? Ah, más flechas, tú Vale Amigo, espérate ¿Dónde vas? Esto nos podría servir Ah, bueno Que tú subes por ahí Entonces sí Vale, lo pongo aquí Subo Y venga Vale, vale Entiendo Entiendo las dinámicas de este juego Toma Parkour Eh, bonitas las vistas de aquí, ¿eh? En su momento me gustaron mucho estas vistas Todo despejado Sube De acuerdo En play O sea, en play Cuando jugo en play 4 Es rematrizado, ¿sabes? Puzzlecitos bastante sencillos No te mates, por favor Lo típico, ¿sabes? De que vas a hacer rappel cerca de esto Y te matas Y no lo pones Hay un arco Vamos a por el arco Ah, pero luego un tercero Puedo volver ya por aquí Vale, ya creo que Creo que eso es donde está el arco Por donde estaba Vamos a ir por el arco, ¿eh? Ah, bueno Puedo pasar por un Puedo pasar por todas, en verdad Míralo Aquí está ¡Gracias, amigos! Me lo hubiera dejado completamente De hecho, esperaba que el arco Lo encontrase más adelante Vale, podemos subir tranquilamente por aquí Eso, creo Sí Si le he podido, yo también Que soy más alto Me da cuenta de las pistas Hola, Eli ¿Qué tal? Guapa No, mierda A ver Me han tepulsado Para Madre, pero más largo Me he fallado Pero qué gravedad va a haber aquí, amigo Bill Bill no es precisamente Una persona Muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Qué caída va a haber en dos metros ¿Entendido? Que te quede claro No No le gustan mucho A los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Solo que Va a necesitar un poco de tiempo Para conocerte Eso es todo ¡Hola, amigos! No recuerda a Bill, ¿eh? La verdad ¡Hoy va! A ver, Eli Por favor Agáchate, ¿vale? ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada Y todo irá bien Vale Vale, ya hay un enemigo Se aparece ¿Qué parece? Tres Ah, no es traspasar No, no, no ¿Lo has oído? Sí De nada Vale Mierda, mira esto Uh, más cables ahí, tú ¿Le puedo llegar a pegar con este? No, no, cambiar, no A ver ¡Eli, chito a un lado! Nada, buenísimo Cuidadito con los cables Así abre algún cable por aquí Ay, mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver qué encontramos Vas a encontrar mi cadáver Cuando muera de un infarto No te preocupes Ya está Qué raro, ¿no? Había alguien aquí pegando golpes O algo Entra y se vira El imbécil Extraño, ¿no? Es como lleno Inaceptable Vale, vamos a hacer esto Porque es que los hotes no tengo Ni literalmente ni lo utilizo Vale ¿No hay nada más para aquí? No Aquí, aquí Bueno Vale, vamos a ir por aquí ¡Cuidado, Belly! ¡Déjame a mí! ¡Que tengo la pistola! ¡Qué porrazo he pegado! Ahí que he gastado Tirole el audio Sí, qué bien A ver, nota Ah, Rachel ponía aquí Los soldados van de puerta en puerta obligando a la gente a subir a los autobuses Oigo los gritos de un par de edificios Qué susto Más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperar más He metido casi todas nuestras cosas en un par de maletas Te esperaré en la zona de cuarentena Ven a buscarme Nos vemos pronto Esra De Rachel Ah, no De Serra a Rachel Bueno, te digo Al menos hemos Ya aquí hay bastantes cositas Eh, tranquilo Uh, antibiótico de esto Suplementos Suplementos Actimerízate Que es por razón He pegado además De una, eh, gente De una Un golpecito Pumba al suelo Uy, un beso enemigo Eh, esto queda Ah, en la vaina Acá está Eh, que Ah, previo la entrada Bueno, realmente no pone eso Pero vale Pero no atravesar Cuidadito con estas vainas Dios Vale, ve con cuidado Vale, tenemos eso aquí Toma No, vean Todo loco el Billy Y el niño este, eh ¿Cómo se llame? Bill, Billy Vamos Visto a las manos No te alejes No me acordaba esto, tío Te tengo ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Que boquina de la linterna Qué guagua, tío Ahí Esa nevera parece que es el contrapeso Vale Qué nevera Qué mareo Qué chulo, eh Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Qué chulo, tío Será capaz de cortarla, sí Es la niña La niña del Navajero Dale vida, por favor Mierda Ya llegan Ah Más vale que la verdad Por si acaso Mórete un tiro ¡Eli! ¿Qué tal pinta? Voy tan rápido como puedo ¡Ah! ¡La puta! ¡Ah! ¡Está recargando! ¡Venga! Solo recarga una bala, tío ¡Dale! 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 ¡Necesito el trabajo! ¡Ay no! ¡Chacado no! Vale Es que tengo que acercar esto a la cabeza No tengo pesta de ayuda de tiro, ¿vale? Date prisa, Eli Mira, le pego un tiro o qué Que lo hago, ¿eh? Lo hago sin la máquina Bueno, a menos así ya lo me coge Venga, tú puedes Vale Está guapo, ¿eh? ¡Joder! Es que esta distancia no creo que mate, ¿eh? ¡No se corta! ¡Date prisa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me volví a eso! ¡No! ¡Eli! ¡No me cago en tu padre, tío! No puedo disparar a larga distancia, gente Porque si no, no... O sea, no le hago daño Nada Se me parece con la pinta pinta Te metido, he fallado todas las balas Vale Y al no decirme Te digo, es muy guay El tema del HUD así tan limpio Pero no sé las balas que tengo ¡No se corta! ¡Date prisa! ¡Mientras! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo corre? ¿Cómo corre tú? ¿Cómo corre? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo corre? ¡Mierda de Eli! ¡Se están acercando! ¡Ahí no, no, no! ¡Ahí no, no! ¡No me he matado a la pala, prácticamente, eh! ¡No me he matado a la pala, tío! ¡Vamos, tío! ¡Eli, por favor! ¡Ah, ya está! ¡Parkour! ¡Gracias, Bill! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aminuti! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Claro! ¡Vale, vamos a... ¡Vamos a atajar! ¡Ah, por aquí no! ¡Corre él! ¡Chicos, por detrás! ¡Y vamos! ¡Que siempre que voy! ¡Pum! ¡No paréis! ¡No es seguro! ¡Bill, vienen por la puerta! ¡No voy a acabar con ellos! ¡No hay que salir! ¡Eli, atrás! ¡Ok! ¡Bate! ¡Otro más! ¡Me cago! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ya casi estamos! ¡Seguidme! ¡Aquí no! ¡Sí! ¡Dios, mierda! ¡Vienen para acá! ¡Venga! ¡Entra! ¡Entra! ¡Eli, aquí está la camioneta! ¡Vamos, Eli! ¡Madre mía! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Tírali, tírali, tírali! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué suelo, tío! ¡Uf! Yo creo que cuando estábamos ahí colgados, las balas eran infinitas, ¿eh? ¡Qué río! Digo, no recuerdo haber tenido tantísimos cargadores, la verdad ¡Eli! ¡Por tu ayuda! ¡Eli! ¡Eli! ¡Ya tenía! ¡Joel! ¡¿Qué haces? ¡Bill! ¡Vuelvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuelvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendas! ¡Qué buenos dobladores, verdad, gente de todos, tío! ¡Son muy buenos dobladores! ¿Erupciones? ¡No, joder! ¡Estoy limpio! ¡Si veo el más mínimo raso! ¡Híjole! ¡Puta! ¡Vaya culo y quieto, eh! ¡Claro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo que tú quieras! Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría así como así? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierdecilla. ¡Que te den, me has esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. No da igual. No tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Esasto. Vale. Si hay que hacerlo... Pues será. A ver. ...al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. Tira al suelo, tío. La ciudad llena de trampas. Así que no perdáis mi culo. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Billy o Billy? ¿Billy? Difícil. Billy el niño. Ya vale. Billy el botas. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Uh. Madre mía. Vaya reserva, tú. Vaya reserva. Muy bien. A lutear. Mira. A ver. A ver. Madre mía, tú. Ay, mira. No me sacaste ahí, tú. ¿El de la parte izquierda? No. Bueno, tampoco hay mucho. Ya te he metido. Bueno, si se cae. Uy, uy, pero no. ¿Eso qué es? No me importa. Quiero cosas. Dame cosas. Esto nada. Creo que no hay una vista mejor. Pues no. Vale, vamos a ver si podemos castear algo. Eh, ¿qué pasao? Un ajedrez. ¿Se puede jugar? No, no. ¿Sabes jugar a esto? Sí. Bastante mal, sí. ¿Se puede jugar? ¿Se puede jugar? Eh. Bobby Fischer. No toques ese tablero. Muchas gracias, Chuck. Tú, olvídalo. Bobby Fischer. Eh, eh, eh. Armita buena. Eh, saca la mechina. Está a un toque. A dos golpes, Chuck. Más luteíto. Madre mía, pobrecito. Vamos a arrancarle con todo lo que hay aquí. Necesito recordarte que limpiar... Tengo que recordar que acabar con los infectados en las vallas. Es la tercera vez este mes que se acumulan tanto en las vallas. Y la echan abajo. Limpiar las vallas. Es cosa mía. Se va dejando recordatorio. Eso, tío. Bueno, normal. Vamos a hacer un diario, ¿no? Realmente. Vale, pues listo. Vamos a ir justamente aquí. Y vamos a poner esto. Bueno, bueno. Ah, esto es el mapa. Pensaba que era una mesa de trabajo. Bill se llama. Las notas escritas a mano en el mapa indican la ubicación de los niños infectados. Bueno, esto habría que aprender solo, pero... ¿Estamos aquí para aprender? No, amigos. Estamos aquí para matar zombies, ¿vale? Y huir de ellos en todo caso. Así que, adelante, amigos. ¿Esto qué es? Perfecto. No se ve un culo. En final, una hoja se reduce la fuerza necesitar para cortar... Ah, pues mira. Toma, autoayuda, trofeo ganado. Qué máquina. De nada, amigos. Y bueno, mi gente. Hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Y de ser así, lo apoyéis con un buen like. Y por cierto, ¿qué te pareció? Coméntalo. Sin más, mi gente. Un placer y hasta la próxima. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.